Oye mi chula, con tu sonrisa, me llevas al cielo pensando en ti Yo te quería y tú me abandonaste, sin ti no puedo ni a vivir Oye mi chula Oye mi chula, con tu sonrisa, me llevas al cielo pensando en ti Yo te quería y tú me abandonaste, sin ti no puedo ni a vivir Oye mi chula, con tu sonrisa, me llevas al cielo pensando en ti Yo te quería y tú me abandonaste, sin ti no puedo ni a vivir Yo te quería y tú me abandonaste, sin ti no puedo ni a vivir Oye mi chula, con tu sonrisa, me llevas al cielo pensando en ti Yo te quería y tú me abandonaste, sin ti no puedo ni a vivir Y tú me abandonaste, sin ti no puedo ni a vivir